¡Cagüey! Cada evento que me dejó apónico y sediento Los años del cólera Así aquí vivimos el momento Es pensar vivir por nada No buscar morir por algo Es cansarte de declives más Y apreciar lo que valgo Ese olivo crecía El 7-7 era una guía Esa esquina era una guina Por lo que el corazón sentía Ocho el tiempo pasa la balanza Para el que más da Si la casta se nutre de basta El que gana más, más gasta Y así si vamos juntos Asimilamos cimas como antes Dejar vestigios y probar sus delicias Y si bien sabía lo que quería ¿Qué era? Era esto que gustarás tú De ir en mi tranvía Si administro un placebo Quiero pensar que no les debo Pagaré por sus aplausos ¿Cómo puedo? Sí, sí Cuando regresé En aquellos tiempos En los que sentía bien No veía claro De lo que vivía hoy Para ser sincero Retomé mi creer No vencerme No vencerme De yo Para nacer de nuevo Regreso siete años Donde empieza el juego Mi vida es consumida Y esta mente vaga Que ando mi camino Esa luz divaga En cuenta nada Una tapa y esa mecha Que se prende está de vuelta Es la marca que me acecha Sigue corriendo en mis venas El encuentro con esa pared Y hojas que se guardan Con las ganas Las agallas Y las libras Que son más